y magistradas principales del Tribunal Supremo de Justicia para el cual han sido designados de acuerdo al artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia si así lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo venezolano los recompense admiramos su valentía, admiramos su compromiso con el país admiramos su entrega con Venezuela se la reconocemos por hacer historia junto con el pueblo y estamos seguros que nadie podrá decir lo contrario quedan juramentados como magistrados y magistradas en nombre de la representación popular ejercida por el pueblo venezolano en diciembre del año 2015 muchas gracias a todos y a todos